Voy a entrar ahora sí a la parte confidencial de esta noche en Magazine en la Mira y los invito a su hotel Atlantis Plaza. Atlantis Plaza, un excelente hotel en la ciudad de Cúcuta, ubicado en la calle Octava, entre Avenida Séptima y Octava. Cuando venga un visitante, un amigo o un familiar o cualquier comerciante que quiera estar en Cúcuta, invítelo a su hotel Atlantis Plaza. El concejal de Cúcuta, Víctor Suárez, dirigente del Partido Conservador, calificó de irresponsable la presentación de una propuesta de un grupo de concejales donde pedían los concejales que se anexara al proyecto de condonación de los intereses de los contribuyentes de Cúcuta un párrafo especial. Este es el párrafo de la discordia y se lo voy a leer porque fue la propuesta que se presentó, pero no se aprobó. La propuesta dice lo siguiente. Proponemos que dicho proyecto de acuerdo contemple la posibilidad de reducir el capital de dichos impuestos en 50%, lo que indiscutiblemente permitirá a las comunidades pagar estos tributos, política que aliviará la carga económica de muchos hogares cucuteños. Además, se motivará a nuestros empresarios y comerciantes con este estímulo y el municipio logrará un excelente recaudo de recursos para fortalecer sus finanzas legalmente fundamentados en las condiciones excepcionales, declaradas y debidamente normados en los decretos citados. No gustó la propuesta, por eso no la aprobaron. Víctor Suárez la califica de irresponsable y dice que la propuesta lo que conlleva es a crear una fricción interna al interior del Consejo y ante la misma comunidad. Porque de no ser aprobada, los concejales, tal como sucedió, saldrían a las calles a decirle a los comerciantes, miren, nosotros presentamos una propuesta para que los incluyeran a todos, pero fue determinado grupo el que no la aprobó. Por eso Víctor Suárez señala que la propuesta es irresponsable y en verdad a mí me parece que los concejales de Cúcuta no le fue bien con la propuesta, no era adecuada, estaba bajo un contexto por fuera de la legalidad porque no se puede hacer ello y esto ha motivado desde luego un enfrentamiento al interior de la corporación. Vamos a ver qué opinan los concejales la semana entrante sobre este tema. ¿Fue irresponsable su actitud o no lo fue? No olviden ustedes los amigos que están construyendo, cualquier material para construcción está en trituradora La Roca, sobre todo en productos de comercialización y agregados pétreos, alquiler de maquinaria y préstamos, servicios de excavaciones. La Roca está ubicada en la avenida en el anillo vial oriental a 200 metros del puente García Herrero. Trituradora La Roca, productos de alta calidad y tecnología de punta a su servicio. Los médicos especialistas de Cúcuta están molestos con las EPS porque están prestando sus servicios profesionales como médicos especialistas y no les están pagando. El caso concreto que denunció hoy el médico Jairo Villamizar es el de la nueva EPS, que tiene dos EPS a su servicio. Prestan los servicios, presentan las cuentas de cobro, pasa un mes, dos meses, tres meses, hasta seis meses y no les pagan. Los médicos acuden, según lo dice el doctor Villamizar, a la nueva EPS para reclamar y exigir que se les paguen sus servicios profesionales. Como no les pagan y se presenta en algunos casos serios reclamos justificados por parte de los médicos, la nueva EPS, según lo dice el doctor Jairo Villamizar, acude a contratar a otros profesionales y se torna así con el tiempo un carrusel y no le pagan ni al que prestó los servicios inicialmente ni al que los viene prestando consecutivamente. Por eso la denuncia del doctor Jairo Villamizar la recepcionamos hoy y se la planteamos a los señores de las EPS en Cúcuta. Por favor, paguen a los médicos, los servicios los están prestando ellos y ustedes no les están cumpliendo.